Muy buenas tardes para todos, bienvenidos al Congreso. Ahora sí, oficialmente queremos dar apertura al 18º Congreso Uruguayo de Gastroenterología, al 8º Congreso Uruguayo de Endoscopía Digestiva, al 4º Curso Hispano Uruguayo de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, al 5º Encuentro Nacional de Asistentes de Endoscopía Digestiva y al Curso Nutrigastro de Nutrición en Patología Digestiva. Queremos leerle una carta del Presidente de la República, el señor Presidente Vázquez, agradece la amable invitación al acto inaugural de Gastroendo 2016. Se informa que por razones de agenda no va a poder acompañarnos, por lo que ha solicitado la Ministra Interina de Salud Pública, a la doctora Cristina Lustenberg, que esté presente justamente en esta actividad. Así que el agradecimiento para la Ministra Interina, que obviamente va a estar participando, por supuesto, de la mesa. Paso entonces a presentar a quienes van a estar acompañándome, me siento muy sola además, sino en esta mesa comenzamos por el doctor Asadur Jorge Chenmequian, Presidente del 18º Congreso Uruguayo de Gastroenterología, a la doctora Cristina Lustenberg, Ministra Interina de Salud Pública, a quien también invitamos que nos acompañe en la mesa, al doctor Carlos Baubet, Presidente, 8º Congreso Uruguayo de Endoscopía Digestiva, doctor Claudio Iglesias, Coordinador del 4º Curso Hispano Uruguayo de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, al doctor Henry Cohen, profesor de la Clínica de Gastroenterología, y representando al señor decano de Facultad de Medicina de la UDELAR, doctor Fernando Tomasino. También invitamos al doctor José Roberto de Almeida, Presidente de la Organización Panamericana de Gastroenterología, y por último al doctor Julio Pereira Lima, Presidente de la Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva. Tengo un anuncio para hacer, además, mientras le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en la mesa, porque el Comité Organizador de Gastroendo 2016, que está constituido por la Comisión Directiva de la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay, y también la Sociedad Uruguaya de Endoscopía Digestiva, desean comunicar una grata noticia para todos, y es que Uruguay ha sido designado sede para el PEN Americano 2020, así que sin duda esta es una gran noticia. Y ahora sí, comenzamos a escuchar a los oradores. Le damos la palabra, en primer lugar, al doctor Henry Cohen, quien hará uso, justamente, de la palabra en representación, en este caso, del decano de Facultad de Medicina, doctor Fernando Tomasino. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Señora Ministra, encargada de Salud Pública, autoridad del Congreso, voy a ser una excepción de salir del protocolo y dirigirme a mi amigo Jorge, a Sadur Jorge, como le dijeron hoy, y a la familia, que para mí es un gran honor estar hoy en este acto con gente que conozco de hace tantos años. Y también es un gran honor representar a la Facultad de Medicina y al señor decano, quien lamentablemente, por ser día de consejo, los miércoles no pudo venir, pero me pidió que, bueno, que como profesor de la especialidad lo representara y que dijera algunas palabras en su nombre. Primero felicitar a la Sociedad de Gastroenterología y la Sociedad de Endoscopía por un nuevo evento nacional, pero con alcance internacional. Felicitarlos también por la nominación a la que han hecho referencia recién, que honra que Uruguay nuevamente tenga esa responsabilidad de organizar un congreso, el congreso más importante del continente en nuestro territorio. Y bueno, recordarles algunas de las cosas que la Facultad de Medicina tiene como responsabilidad, ¿verdad? La Facultad tiene como misión crear un médico responsable con una sólida formación científica, básica y clínica, capaz de realizar diagnósticos correctos, tomar decisiones clínicas precisas, trabajar en conjunto con sus colegas, llevar normas éticas que le permitan que el paciente sea atendido en todo momento de la mejor manera posible, educar y educarse al mismo tiempo qué es lo que está haciendo hoy la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay y la Sociedad Uruguaya de Endoscopía, llegando a todos los colegas, gastroenterólogos y no gastroenterólogos, porque veo aquí que hay muchos también pediatras, nutricionistas, etcétera, como debe hacerse para una buena interacción entre los colegas. Esto debe ser así para que todos podamos dar lo mejor de nosotros para nuestros pacientes. Veo también entre el público al presidente del Colegio Médico y entonces no puedo dejar de decir que en días pasados el Colegio Médico, la Facultad de Medicina, el Ministerio de Salud Pública han firmado un convenio para comenzar, junto con la Academia Nacional de Medicina, para comenzar la recertificación médica. Creo que eso va a ser un paso trascendente para que la formación nuestra como profesionales podamos asegurar a nuestros pacientes lo mejor de nosotros mismos. En este marco, la Sociedad de Gastroenterología de su fundación en el año 1934, ha hecho todo lo que tiene que hacer para estar en consonancia con esta filosofía. Entonces me queda solamente decirles que la Facultad de Medicina se compromete a través del señor decano a seguir dando lo mejor de sí al cuerpo médico y también a los pregrados para ampliar la oferta educativa en lo que significa la gastroenterología. Muchas gracias por esta oportunidad y la mayor de las felicidades y éxitos en este Congreso que ahora se inaugura. Ahora le damos la palabra al Presidente Sue, al Doctor Carlos Baubet, quien nos honra también con sus palabras. Autoridades nacionales presentes, representada por la doctora Cristina Lústemer, Ministra Interina. Agradecemos su presencia y sabemos que al Doctor Basso le hubiese gustado estar, pero nos hizo el regalo de enviarnos a la doctora para representarlo. Autoridades universitarias, representadas por el Doctor Henry Cohen, autoridades nacionales de actividades científicas, organismos científicos, también autoridades internacionales de organismos científicos, compañeros extranjeros que han venido a darnos el apoyo y a enseñarnos, a dejarnos todos sus conocimientos, compañeros todos, amigos. Y aunque no crean que es difícil de pensar, estuve tratando de imaginar lo que iba a decir hoy, y me costó bastante. Dentro de eso encontré un libro que me gustó alguna expresión que hacía. Necesito una imagen que me tendrían que dar ahora. Este autor, esta persona, es George Barnes, es un actor y cómico norteamericano que tuvo la oportunidad de vivir 100 años. Vivió de 1896 a 1996. Y además es un exitoso escritor, fue un exitoso escritor. Y en un libro de él pude leer una frase que decía cuando tengas que hablar en público, usa el comienzo para saludar, el final para despedirte, y no digas nada en el medio. Sin embargo, no le voy a seguir el consejo y quiero decir algo en el medio. Y es una única palabra. Por favor, me le das un avance. Esa palabra. Gracias. Y cuando digo gracias, me voy a referir primero a mis compañeros de la Sociedad de Endoscopía Digestiva, de haber depositado su confianza en mí para llevar adelante este evento. Estoy hablando en este momento en forma personal y me disculpan los compañeros de la Sociedad de Endoscopía porque cuando la emoción supera la razón, no conviene hablar en representación de nadie, sino en representación de uno mismo. En segunda instancia, quiero agradecer a la Sociedad de Gastroenterología Digestiva con la que hemos trabajado hombro con hombro durante varios meses y pongo especial énfasis en Asadur, con el que hemos compartido más tiempo con él y con mi familia durante estos últimos días. Tengo que agradecer además a las otras sociedades que han trabajado y que están integrando este Congreso y que nos han dado el apoyo y están realmente organizando cursos de altísimo nivel dentro del Congreso. Lógicamente, a todos los auspiciantes que nos han dado el apoyo para que esto se organizara, a los organismos internacionales y ahí hablo de la Sociedad Panamericana de Gastroenterología y la Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva y tenemos acá a los representantes, el doctor José Roberto de Almeida y el doctor Julio Pereira Lima, a los que les digo muchísimas gracias por apoyarnos. También tengo que agradecer a la industria que con mucha dificultad por el momento en que se está viviendo nos ha apoyado y nos ha permitido que esto sea lo que en realidad es. A la empresa organizadora del Congreso que también hemos tenido dificultades, avances y retrocesos, pero hoy estamos en un paso muy grande para cumplir un sueño que hace tiempo que teníamos de hacer un Congreso de calidad. No quiero dejar de agradecer a alguien que me parece que es el más importante de todos, que es a todos ustedes por estar presentes hoy aquí, por apoyarnos, por darnos esta mano, por dejarnos hacer un sueño que era este Congreso una realidad. Muchas gracias. Le solicitamos la palabra ahora al presidente de la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay, Asadur Jorge Chetmequiam, por favor. Estimados amigos, muchas gracias por la introducción, ya están hechas las introducciones a todas las autoridades. Hoy en realidad es un día muy simbólico, pasaron muchas cosas desde el día de hoy. Hace 27 años, en un día como hoy, caí al muro de Berlín. Y yo en realidad terminaba el liceo ese día. Y lo recuerdo como si fuera ayer. Y hoy además estamos viviendo este momento y el mundo está quizás entrando en una nueva era de muros. Se ataban todos los resultados, ¿verdad? Y así es la vida. Así es la vida, amigos. Un cambio permanente de ciclos y de momentos. Más allá de estos hechos, para nosotros es un honor estar aquí, iniciando una nueva edición de Gastroendo, sin muros, de forma integradora, multidisciplinaria e interinstitucional. De cara a la comunidad, integrando desde los niños en edad escolar hasta los más intrincados y complejos temas de nuestra especialidad. Todo esto está siendo abordado de forma ágil, práctica y aplicable por quienes nos honran con su participación. Esta es a su vez un momento de recuerdos y de remembranzas. Un momento donde miramos la vida del presente y hacia el futuro. Y concomitantemente nos reflejamos en el pasado. Ese pasado que nos recuerda de dónde venimos y nos llena de agradecimiento. Un agradecimiento que se transforma en felicidad y emotividad. Felicidad de poder estar junto a quienes hemos transitado la vida, la familia que están aquí y les agradezco muchísimo el apoyo que me han dado siempre. Los colegas, ¿verdad? Carlos, todos los que están aquí arriba. Los pacientes y nuestros mentores. Gracias a Dios tengo el honor de tener a muchos aquí entre ellos. Estar en este lugar es parte del trabajo de todo un grupo humano el cual unido en lo sustancial y a la vez conservando la esencia de cada uno viene trabajando en este último ciclo. Un ciclo de trabajo colectivo y cooperativo donde el éxito de todos prima por sobre los intereses individuales. Es así que de forma horizontal y homogénea estamos aquí, en este día tan importante para todos quienes tenemos al aparato digestivo como nuestra pasión y al cuidado de nuestros pacientes como nuestro motor. Este momento es a la vez un momento de honda emotividad por aquellos que ya no están pero que sentimos muy cerca y quienes con sus enseñanzas fueron parte de nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene en su corazón a alguien con quien gustaría compartir este momento y estén seguros que ellos están aquí junto a nosotros y ellos pueden estar seguros que haremos todo por seguir su legado. Ese legado se cristaliza en este equipo y a ellos quiero agradecer a toda la comisión directiva de la Sociedad Gastronutorial Uruguay a los doctores Claudio Iglesias a la doctora María Antonieta Pesolano Lucian Nicoloff y a Sofía que está a punto de nacer Alicia Pérez Medeiro, Cecilia Torres Javier Barreiro, Aguido Anuiti Estel Zaffer, Álvaro Fiorini Mónica Noble Eduardo y Horacio Gutiérrez Galeana así como a Cecilia Echer secretaria administrativa que ha hecho un trabajo impresionante en estas últimas horas y a lo largo de todo el año y a todo el equipo de CCM de la empresa organizadora del Congreso Gastronendro 2016 que ya hizo la introducción Carlos a los doctores Carlos Bauvet y en su nombre a nuestra Sociedad de Hermana la Sociedad Uruguaya de Endoscopia Digestiva así como a todos quienes de los ministerios, instituciones sociedades y asociaciones así como los grupos de trabajo y el comité evaluador se sumaron y son parte indisoluble de este evento agradecer al señor Presidente de la República doctor Tabaré Vázquez por extender sus saludos y estar aquí representado por la señora Ministra Interina de Salud Pública doctora Cristina Lustember muchas gracias por estar aquí por estar acompañarnos más allá de como representando al Ejecutivo como usted en persona que tuvimos ocasión de intercambiar unas palabras y es realmente un honor estar al lado suyo agradecer a los presidentes de la Organización Panamericana de Gastroenterología y la Sociedad Interamericana de Endoscopia Digestiva doctor José Roberto Almedia y Julio Pereira Lima respectivamente con quienes seguro vamos a trabajar juntos en este periodo que viene por delante agradecer al doctor Henry Cohen al profesor doctor Henry Cohen quien con su presencia los continúa apoyando en este camino integrador y a su vez concurre representando el señor decano doctor Fernando Tomasina quien siempre ha estado apoyando este ciclo agradecer al presidente de la Asociación Latinoamericana para el estudio del hígado el doctor Fernando Contreras que nos ha enviado un cálido mensaje que escucharemos en estos días gracias a su vez a todos los sponsors quienes con su apoyo permiten llevar adelante un evento de esta magnitud a todos quienes están aquí presentes desde cada rincón de nuestro país así como de la región y el mundo vaya nuestro cálido recibimiento y nuestro más profundo agradecimiento Castro Endo 2016 es un logro colectivo que nos debe alegrar a todos y seguir haciéndonos soñar con que cada vez más unidos podemos lograr éxitos cada vez mayores más allá de ello todos sabemos que las tensiones y conflictos son frutos del comportamiento humano y estos siempre estarán presentes la sabiduría y el compromiso es respetarnos unos a otros y pese a las diferencias avanzar en democracia a todos nos toca vivir la vida desde diferentes escenarios pero nos une un punto común un punto de profundo contenido social y es que de esa manera u otra de una manera u otra constituimos el equipo de salud un colectivo que debe velar por la salud de nuestros pares de esa manera tenemos una doble responsabilidad una responsabilidad profesional y ética valores que se enmarcan en la transparencia y la cristalinidad velando por esos valores ya hemos hablado de eso hemos incorporado por primera vez en este evento una declaratoria de conflicto de interés la cual podrán encontrar en el programa que tienen todos ustedes en sus bolsos esto les permite conocer en forma cristalina a cada uno de los participantes y su potencial vínculo con el tema a tratar finalmente compartir con ustedes que este evento no es solo un evento científico es un momento de reencuentro social donde tenemos la oportunidad de reunirnos una vez más para actualizarnos divertirnos y plantearnos nuevos desafíos en este nuestro mundo en que vivimos y al cual tenemos el deber de dejarlo mejor de como lo recibimos un gracias muy grande a todos especialmente a quienes con su amor nos apoyaron para que esto sea hoy realidad en nombre de todo el comité organizador muchas gracias a todos y cada uno de ustedes sean bienvenidos invitamos ahora a hacer uso de la palabra a la ministra interina de salud pública la doctora Cristina Lostenberg bueno buenas tardes en este momento para nosotros estar en esta mesa como quienes decían y agradecieron me precedieron lo primero que represento es al presidente de la república que como dijeron en la introducción hoy no puede estar pero especialmente no es que lo tramitó como un trámite más sino nos pidió hoy yo estoy en funciones de ministra interina el ministro Jorge Basso nos encuentra en el país pero personalmente nos pidió el interés que tenía que no solamente estuviéramos acá como ministerio de salud pública sino respaldando la presencia de él en un evento científico que reúne como tanto dijo el doctor Baubet el doctor Asadur Chakfemyan que me cuesta pronunciarlo pero reúne también cuando uno ve lo que es gastroendo un colectivo tanto cuando yo soy pediatra veo a Claudio a la doctora Tansi a la doctora Jacinki que hace muchos años desde el inicio de mi formación también desde la gastroenterología pediátrica acá está el doctor Cerizola por la Sociedad Uruguaya de Pediatría realmente reúne veo el curso que hay de nutrición la apuesta como también dijo el doctor Chakfemyan de el encar integral que tiene este congreso científico que reúne a través de dos sociedades científicas también otros cursos pre-congreso que no hace otra cosa más de poner la importancia que tiene la formación la actualización académica por eso también agradecemos a los invitados extranjeros que vienen invitados por quienes organizan en el comité organizador este congreso pero realmente el desafío más grande que tiene nuestro país nuestra profesión médica un país que se ha embarcado desde el año 2007 pero tiene una trayectoria de hace muchísimos años de muchos médicos de muchos integrantes de otras disciplinas que históricamente han aportado mucho al conocimiento científico y a la transmisión del conocimiento desde el año 2007 ustedes saben nuestro país implementa en el año 2008 una reforma del sistema de salud que bajo una ley es la ley 18.211 que conforma el sistema nacional integrado de salud que ha tenido avances que conforma y garantiza el acceso integral a la salud pero hoy quienes estamos al frente también del ministerio tenemos la responsabilidad de ver donde la implementación de una reforma donde los principios orientadores también tenemos dificultades y lo que tiene que ver participar de un congreso donde se pone en función de todo el grupo de colegas los últimos conocimientos que eso siempre va a impactar en el objetivo primordial de quienes tenemos responsabilidades profesionales institucionales de cualquier ámbito que es nuestro mejor conocimiento nuestra mejor responsabilidad en función de cada uno de los pacientes y ese es el objetivo más grande que tenemos hoy y desafío en la implementación de la reforma cuando uno repasa cada uno de los contenidos y les decía que es muy gratificante todos tenemos complejidades en el día pero hoy tuvimos un día complejo en un acuerdo y acá hay muchos médicos y discúlpenme los invitados extranjeros hoy logramos un acuerdo en una situación de conflictividad que teníamos en un departamento como el departamento de Florida hace unos minutos 15 minutos antes de venir se firmó un acuerdo de entendimiento entre todas las partes entre el prestador privado es un acuerdo entre el prestador privado comef hace el sindicato médico que representa el colectivo de colegas la administración de servicios de salud del estado y nosotros como garante por la responsabilidad es un acuerdo marco que nos desafía a partir de mañana trabajar el triple pero lo que no nos puede pasar desde las responsabilidades que tenemos desde la profesión médica que nosotros compartimos mucho aunque hay también y también lo compartimos con licenciados en nutrición con otras disciplinas que es nuestro compromiso ético nuestra responsabilidad con la ciudadanía esto fue producto y por esto esos encuentros también los destacaban quienes me precedían esa actualización del conocimiento es la puesta al día de las mejores prácticas para que nosotros en nuestro ejercicio diario mejoremos nuestro accionar con los pacientes pero también el diálogo la cohesión social todo el recuento que hacía Asadur de la situación hoy que vivimos en el mundo en el país nunca nos puede hacer coartar el diálogo aceptar diferentes maneras de pensar y lograr siempre consensos esa es la responsabilidad que tenemos por eso les digo algo y discúlpenme si uso este ámbito para decirles que hace unos minutos cuando y les agradezco muchísimo la sensibilidad porque sabemos lo que nos genera estar en una situación de conflictividad expuesto con la ciudadanía nos realmente nos condiciona a siempre trabajar por mejorar nuestras condiciones laborales nuestras condiciones vinculadas con las instituciones pero siempre nuestro desafío es con los ciudadanos y con la salud de cada uno de los uruguayos y uruguayos así que hoy participar desde este evento de cuando uno repasa todo un amplio programa que atraviesa desde la transición desde la patología pediátrica la transición hacia los adultos cuando hoy uno visualiza que tienen encuentros vinculados a trabajar con los niños para nosotros en el ministerio de salud pública ustedes saben que no sé y los invito a los colegas que no conocen estamos desarrollando un compromiso desde objetivos sanitarios nacionales donde identificamos 15 problemas desde salud pública que el uruguay tiene y entre ellos tiene que ver mucho con la especialidad que ustedes comparten desde las enfermedades crónicas no transmisibles como los hábitos no saludables como el aumento y por eso cuando uno ve este evento que trabajan con los niños eres lo que comes vinculado con Audín y con otras sociedades científicas va en camino para nosotros trabajar en mejorar los hábitos saludables factor condicionante en la transmisibilidad de las enfermedades crónicas no transmisibles es una prioridad absoluta ustedes como gastroenterólogos como endoscopistas saben cuánto esos factores tienen que ver en la instalación de patologías yo soy pediatra pero no les voy a hablar a ustedes sería inadecuado de mi parte cuánto influyen las patologías inflamatorias cuánto influyen en cantidad de otras patologías todos los hábitos que tenemos con esto así que la integralidad y lo destaco que se hayan juntado dos sociedades científicas importantes pero que hayan juntado otras sociedades otros grupos de trabajo estos cursos precongreso es una señal que es donde tenemos que hacer como país cada uno de donde estamos si separamos esfuerzos nunca vamos a llegar lejos nosotros somos un país muy chico que tenemos toda la potencialidad realmente de avanzar si cristalinizamos esfuerzos y si aunamos saberes cuando pongamos siempre en el centro para qué estamos y cuáles son nuestras responsabilidades el compromiso de este ministerio de salud pública es seguir trabajando en apoyando todo lo que tiene que ver con mejorar el acceso y las prestaciones a la salud ustedes saben que también estamos trabajando como ministerio de salud pública en ver todo lo que tiene que ver en una actualización en enfermedad celíaca estamos viendo la incorporación de la medicación para la hepatitis C a mi me tocó el año pasado negociar antes de situaciones que pasaron en países vinculantes del MERCOSUR para la compra conjunta de medicamentos hoy no quiero hacer precisiones pero para la medicación de hepatitis C se están registrando los tres medicamentos habilitados se están los próximos días en la habilitación que se incorporen en el formulario terapéutico nacional y se hará un proceso como se hacen en todos los países de acuerdo a las formas de incorporación de esta medicación de acuerdo a los criterios de priorización pero en nuestro país sí está propuesto en avanzar en siempre priorizar donde todavía tenemos dificultades pero mejorar la calidad de atención las prestaciones es una responsabilidad de nuestro ministerio y también vi una cosa con mucha responsabilidad que soy no tener ningún problema en decir quienes tenemos o no conflicto de interés esto nos cristaliniza nosotros precisamos de una industria como país de una industria farmacéutica que también apoye el desarrollo de la salud pero quienes tenemos responsabilidades institucionales académicas habla de muy buen manejo de cristalinizar por lo menos los vínculos que tenemos porque sabemos toda la complejidad que tienen cuando uno no tiene independencia de criterio para poder decidir así que es un congreso que los felicito a todo el comité organizador de todas las partes y los convoco a que cada día cada uno desde el lugar donde esté demos lo mejor para trabajar en función de mejorar lo que es la calidad asistencial de los pacientes y el compromiso del Ministerio de Salud Pública y de todo el gobierno en sentarnos a conversar algo hablamos con Asadur con Baubet siempre el ministerio está abierto aceptar lo que ustedes como colectivos sientan que debemos incorporar en nuestras prestaciones muchas gracias queremos agradecerles a todos los que nos acompañaron en la mesa obviamente a todos los presentes porque compartir el conocimiento sin duda es la mejor y la única forma de aumentar en sabiduría creo que por allí también iban las palabras de la ministra interina y bueno y ahora el momento de poder disfrutar de conversar así que vamos por oficialmente inaugurado de alguna forma este congreso gastroendo 2016 disfruten y los invitamos como les decía a un brindis en el Foyer Ballroom muchas gracias a todos